Acto de cierre del Jardín de Infantes Privado, Mis Primeros Pasos. Conversamos con su directora. Exactamente, hoy terminamos el número 23 de los ciclos electivos del año 2013, cumpliendo 23 años al servicio de la educación inicial y maternal en este caso. ¿Qué prepararon, Susana? Hemos preparado este año, vamos a saludar antes que nada a una persona muy especial que es el dueño de la Granja Educativa, al doctor Roberto Benítez y familia, porque hacemos algo de que llamamos y le debemos una visita, que es la Granja Divertida y Educativa. Así que lo dejamos para otro año a Roberto y hacemos un gran saludo para ellos y toda su familia de la Gran Granja Educativa. ¿Qué saldo va dejando este año 2013? Bueno, ha dejado un saldo muy positivo porque hemos abierto nuevas salas en mitad del año, inclusive casi al final del año, abrimos una sala nueva de un año y medio y agrandamos nuestro jardín con otras nuevas salas. ¿Ya están inscribiendo para el 2014? Estamos inscribiendo para el 2014 y avisamos a los papás que vayan munidos de su DNI, que lo hagan personalmente y que, gracias a Dios, para el 7 de enero volvemos a estar con la colonia de vacaciones que nos han pedido los padres que justamente no viajan durante este año y luego el 3 de febrero. ¿Cómo va a estar programada la actividad de colonia? La actividad de colonia, esta actividad está programada por talleres porque hay días diversos de lluvia en la parte climática con piletas en grande y otra para más chiquitos, salidas, paseos y talleres de plástica. ¿Qué esperan para el próximo año? Esperamos contar como siempre con toda nuestra gente amiga que nos ha apoyado, el gran barrio La Rosada que hace 23 años que estamos allí, estamos en el mismo lugar, en Plácido Martínez 1582 hace 23 años y esperamos como siempre de lo más cálido a todos nuestros tutores agradecidos y a nuestros amigos de siempre. ¡Feliz año! Igualmente y ojalá que la palabra paz este año sea una feliz Navidad y un feliz año nuevo pero lleno de paz y de amor.